Bienvenidos, buenos días y gracias por acompañarnos el Medellín Ciudad Saludable. Un placer, una nueva semana de actividades. Aquí trabajamos todos los días con mucho cariño, con mucho gusto, pensando en la construcción de estilos de vida saludables, en lo que nos beneficia a ustedes y a nosotros, lo que construye una ciudad saludable. Semana cortica y aquí estaremos para acompañarlos hasta el viernes. Doctora Fanny, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Muy bien Felipe, muchas gracias, bienvenidos a todos los televidentes, gracias por arrancar esta nueva semana con nosotros y por conectarse con la salud y con los temas que tanto nos interesan, para hablar de prevención, para hablar de promoción de los hábitos saludables que todos los días aquí recalcamos. Les cuento que hoy tenemos un día muy especial, hoy estamos celebrando la fecha de cumpleaños de nuestro amigo, presentador, compañero Felipe Aramburo, entonces yo le voy a dar el abracito aquí, con nombre de todo el equipo y decirle que muchas gracias y que cumplan muchos más, sobre todo muy saludables, felices. Pues esa es la idea, doctora Fanny Isabel, muchas gracias por el saludo, por el saludo al nombre del equipo de trabajo, que es un equipo muy bonito, muy grande, muy dedicado, como les contaba al comienzo y gracias a todos por esta felicitación. Bueno, comenzando la semana nos vamos a dedicar a hablar de la prevención de los cánceres de mama y de cuello uterino, específicamente vamos a hablar de la importancia de la citología y el autoexamen. Es que estamos hablando de dos asesinos de la población femenina, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, y hay que prestarle mucha atención, de hecho están considerados, doctora Fanny Isabel, en el mundo como dos retos de la salud pública, porque cobran miles, millones de vidas en el mundo, miles de vidas cada año en Colombia. Efectivamente, Felipe, son dos enfermedades muy terribles a las que nos enfrentamos, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de seno. El cáncer de seno está catalogado como la enfermedad maligna, la enfermedad tumoral, que cobra más vidas en el mundo. Cada año aproximadamente un millón de mujeres mueren por esta causa. Y en el cáncer de cuello uterino hablamos de 500 mil casos de muertes desafortunadas por esta razón. Existen afortunadamente dos procesos que son muy sencillos, que son muy económicos, que son completamente gratuitos para las mujeres que estamos afiliadas al sistema de salud y de seguridad social, que son la citología y el tamizaje de seno. Pues hoy le vamos a dedicar esta ahorita a hablar de estos dos exámenes, de estos dos tamizajes que nos pueden salvar la vida. La buena noticia de hoy es esa, que por fortuna hay mecanismos simples, fáciles a las que todas las mujeres tienen derecho, a los que se pueden acudir precisamente para evitar la mortalidad, la altísima mortalidad de ambos cánceres. Bueno, depende de una buena actitud y por supuesto de la detección temprana. Eso es lo más importante, eso es fundamental, por eso la invitación hoy a la citología y al autoexamen del seno. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Aquí empezamos, gracias por acompañarnos. Las cifras realmente son alarmantes y hay una preocupación en las autoridades del salud del país porque precisamente esas estadísticas vienen creciendo, se vienen consolidando, están en aumento y por eso las campañas permanentes para atacar y tratar de evitar que se presenten estas complicaciones y estas enfermedades. Cifras, cada año, cada año nuevos casos de cuello de cáncer uterino, casi 7.000 nuevos casos, cobrando la vida de unas 3.300, 3.500 mujeres cada año en el país. Cuando nos vamos al cáncer de seno son 2.600, casi 2.700 muertes cada año con una presencia, una incidencia de nuevos casos, casi de 8.700. Ve que son cifras reveladoras importantes, por eso hacemos este programa hoy martes. Claro que sí, Felipe. Y es que además el cáncer de cuello uterino en sus inicios es completamente asintomático, las pacientes no refieren ningún dolor, ninguna molestia, no tienen ningún signo, por eso es tan importante realizarse periódicamente con la sugerencia del médico, ya dependiendo de cada caso, cada cuánto, la citología, porque con este examen se puede detectar, afortunadamente, si las células en el cérvix se están cambiando, si se están volviendo malignas y así poder frenar esta enfermedad que puede terminar en un cáncer. También se pueden detectar algunas infecciones vaginales, también algunas infecciones del cuello del útero, entonces se pueden recibir tratamientos oportunos para que estas enfermedades no avancen. Sabemos que ahí está implicado también el virus del papiloma humano. Una de cada 25 mujeres, de acuerdo con los estudios recientes y las proyecciones hechas por el Instituto Nacional de Cancerología, doctora Fanny Isabel, tendrán complicaciones y tendrá cáncer de cuello uterino si no se toman las medidas a tiempo y, por supuesto, si no se hace esa citología, que es fundamental y, como decíamos desde un comienzo, es una medida costoefectiva simple, sencilla, económica, pero importante y depende no sólo del sistema que convoca, de las campañas y la pedagogía que se hace, sino de todas y cada una de las mujeres tener la conciencia de la importancia de la citología, por lo menos una vez al año, ¿cierto? Exactamente. Esa es como la frecuencia. Y en casos especiales, pues se puede hacer más seguido o se puede hacer con más espacio, saber a qué edad se inicia, hasta qué edad se debe hacer la citología. Todas esas dudas que yo sé que están en casa se pueden resolver hoy con ayuda de nuestra especialista invitada. Y en el cáncer del tamizaje para detección de cáncer de seno, es muy triste saber estadísticas como que el 90% de las mujeres saben, han escuchado hablar del tema, saben que es importante, pero sólo el 2% lo realiza en una forma correcta. Recuerden la invitación que cuando hemos hecho este trabajo en este programa de tocar estos temas, les hemos dicho aquí, invitación que hoy se ratifica, pero con toda la importancia, se tienen que tocar, sin vergüenza, sin moralismo, sin ningún tipo de tapujo ni de restricción. Es muy importante que cada uno de nosotros, incluso también me refiero a los hombres, conozca su cuerpo, cómo está conformado, cómo son como sus cualidades, dónde tiene hoyitos, dónde tiene protuberancias. Todo eso tiene que identificarse. La mujer debe hacerlo permanentemente porque esa es una medida muy fácil de detectar a tiempo. Y recuerden que la detección temprana es la fórmula, es la tabla de vida. De ahí es que hay que aferrarse. Y eso sólo depende de un conocimiento exhaustivo, detallado del cuerpo, de sus senos, es decir, de todo su ser. Tienen que estar pendientes de eso. 4-41-21-00. Esa es la línea local. Y la nacional, 0-1-8-0-41-40-99. Aprovechen la presencia del especialista que viene a acompañarnos a continuación para que resuelvan todas esas inquietudes que se tejen en torno a estos dos temas. Claro que sí, hay muchos mitos, hay muchos temores, pero en realidad hay que aprovechar que existen estas herramientas maravillosas para poder detectar enfermedades a tiempo. En el caso del cáncer de seno, el 96% de aquellas mujeres que se detectan tempranamente alguna normalidad en sus mamas pueden llegar a una curación completa. Aquellas mujeres que no se conocen, que lo detectan tarde o que se lo detecta el médico o la mamografía, y no tienen esta buena evolución, pues desafortunadamente son las que terminan los casos más graves. Colombia, incluso es el tercer país en América con mortalidad en cáncer de seno. Cuando uno revisa, doctora Fanny Isabel, las estadísticas nacionales, en ambos casos, cáncer de seno y cáncer de cuello uterino, Medellín y Antioquia, arriba ahí, puntuando. Hay mucha prevalencia, hay mucha incidencia, mucha presencia. Bueno, lo vamos a detallar ahorita y nuestra invitada, la doctora Eleodora Pandales Pérez, que es médica, egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en ginecología y en obstetricia, que hoy trabaja con la Clínica del Prado, pues nos ayudará con estos temas. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Le estaba planteando a los televidentes el tema de la incidencia, de la prevalencia en nuestro medio, Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esas estadísticas? Bueno, a nivel nacional y se parecen las estadísticas a nivel mundial, en las mujeres el cáncer más frecuente es el cáncer de seno, la presencia del cáncer de seno. Ese es el número uno. El número uno en las mujeres. El segundo es el cáncer de cervix. En Colombia y en Antioquia estamos en las mismas condiciones, también el de más frecuencia es el cáncer de seno. Hablando de mortalidad por cáncer, el que más mata es el cáncer de cervix y el segundo que más mata es el cáncer de seno. O sea, se cambian las estadísticas. Es más frecuente el cáncer de mama, pero mata con más frecuencia el cáncer de cervix. Importante recalcar lo que decías, se puede prevenir y de eso se trata, digamos, en la recomendación mundial. Debemos de prevenir el cáncer de cervix, el cáncer de seno, que son los dos más frecuentes, disminuir la mortalidad por esta causa. Y tenemos herramientas que son muy sencillas, que son fáciles de acceder, que están a nuestra disposición, que contamos con ellas aquí. Y entonces, la idea es educar a nuestras pacientes para que accedan a este tipo de exámenes. Claro. Doctora, y desde su experiencia, hemos aumentado en la conciencia de que estos exámenes son importantes. Las mujeres consultamos ya más, reclamamos los resultados. ¿Estamos pendientes de esta situación? Bueno, con respecto a eso, hay estudios donde se demuestra que las mujeres conocen, conocen más acerca del tema, lo que estabas comentando ahorita, o sea, las personas saben que existe el cáncer de seno, que hay exámenes de tamización, que se puede consultar, que todas podemos acceder. Ya el hecho de que consultemos y de que hagamos el examen es un poco menor, sin embargo, si uno de las estadísticas ha ido en aumento, todo este tipo de programas y, digamos, de toda esta bulla que se ha hecho, el boom que se ha formado con respecto al cáncer de seno, el cáncer de cérvix, ha servido de alguna manera, porque se ha aumentado la consulta, las mujeres van y reclaman, conocen acerca del tema, saben que se lo deben hacer. ¿Hay alguna, digamos, resistencia en el sentido de hacerse, sobre todo, la citología por la molestia que causa, pues, pero se ha aumentado un poco más la consulta en ese sentido? Yo quiero insistir un poquito en eso, pero las invito, doctoras, a que pasemos a la sala y sigamos allá la conversación. Es decir, quiero insistir con el tema de qué pasa, por qué si hay pedagogía, si hay educación, si hay conocimiento, sigue esa prevalencia tan alta de mortalidad y morbilidad. Y se lo voy a plantear muy sencillo, si yo fuera mujer, a mí no me faltaría mi tocadita, mi buena tocadita cada mes y mi citología cada año. Oye, no soy mujer, pero si eso se sabe, ¿qué pasa, doctora Eleadora? Bueno, con respecto al acceso a los servicios de salud, hoy en día, digamos, ha aumentado la cobertura. Sabemos que las personas que no tienen EPS tienen forma de acceder a través del CISBEN. Existen también los consultorios que llamamos consultorios rosados, que fue pues una propuesta que se lanzó aquí en Medellín desde el año pasado, donde digamos se facilita el acceso para que las mujeres que tienen dudas acerca del cáncer de CISBEN, de hallazgos anormales, tengan como donde dirigirse y donde orientar, recibir orientación. ¿Por qué no consultamos? Digamos que ese es un factor de riesgo. A pesar de que han aumentado las coberturas, todavía no es una cobertura del 100%. Es una cobertura que alcanza, digamos, el 90% de la población y todavía hay cierta resistencia, como decía ahorita, de las mujeres, de aunque saben que se tienen que hacer el examen, hay como cierto pudor a tener que desnudarse, de tener que tomar la posición ginecológica para hacerse los exámenes. Cada día, digamos, esa concepción ha ido cambiando un poco y ahora somos, digamos, un poco más, menos reacias a ese tipo de exámenes, ¿cierto? Entonces, sí ha aumentado la consulta. Digamos, falta un poquito más de concientización. No todos tenemos pues como acceso a toda esta información. La idea es seguir como fortaleciendo este tipo de programas para poder como llegar a esas personas que no tienen conocimiento acerca del tema. Muy bien. Vamos con nuestra primera llamada. Está doña Teresa Londoño. Ella se encuentra en el barrio Campo Valdés. Buenos días, Teresa. ¿Cómo estás? Buenos días, doctora. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, doctora. Don Felipe, mil felicidades. Gracias, Teresa. Muchísimas. Yo todos los días los veo. Ay, esta semana me perdí una pregunta tan importante que había, pero hoy es igual de importante, doctora. Qué bueno. Sucede que yo tengo 67 años y en las tres últimas citologías me fue pésimamente mal. Yo le pregunto, doctora, si es verdad que a uno se le puede cerrar la matriz. Porque, vea, la primera, la niña tuvo una dificultad horrible hasta que se desbarató el espéculo. La segunda, no, esa niña, vea, le dio un trabajo horrible y sangré y pues eso quedó como indecisa el resultado. Y me la han, pues la doctora me dice que debo de hacérmela, pero me da mucho miedo porque imagínese, doctora, que yo haciéndome el aseo personal, a veces me lastimo. Pues me he vuelto como bien sensible. La citología, yo tuve cuatro hijos, todos los alimentos no me la han llegado a hacer. Y si hay algún método más sencillo para hacer la citología, por lo avanzado de mi edad, le cuento, doctora, que yo todos los días, hoy sí voy a ir. No, no, no. Me da mucho miedo por el inconveniente. Y la última niña que me lo hizo, me dijo que era que yo como que había cerrado, no sé, que porque era muy difícil hacérmela. Bueno, doctora, feliz día y muchas gracias, don Felipe, feliz día. Gracias, Teresa. También un buen día para usted. Me encanta esa pregunta, doña Teresa, porque se ve muy frecuente, doctora, para pacientes ya de determinada edad y esto les genera mucha incomodidad y ya, entonces eso es un cuento que se va regando y a las otras pacientes también les da temor hacerla. Es cierto. Con respecto a las pacientes postmenopáusicas, después de que las mujeres entramos en la edad de la menopausia, que dejamos de menstruar, hay unos cambios de atrofia, llamamos nosotros los médicos, donde se disminuye el tamaño de la vagina. Es cierto que se pone un poco más pequeño, hay un cambio que es un poquito más seca la vagina, por tanto hay un poco más de dificultad para realizar el examen, pero son cosas sencillas que se pueden solucionar. Hay unos espéculos de menor tamaño que llamamos virginales, que son un poquito más pequeños. Se puede lubricar en el intrógito, en la parte de la entrada de la vagina para evitar que haya como laceración en ese momento de la toma de la muestra sin tener que llegar hasta el cérvix con este tipo de cremas, porque sabemos que no se deben usar ningún tipo de cremas para realizar la citología y tener adecuada toma de muestra. Algunas mujeres han tenido cirugías vaginales, donde se les reduce también un poco el tamaño de la vagina, eso también dificulta la toma de la muestra, pues digamos se vuelve un poco más traumático y doloroso. Con respecto a la situación de la toma de la muestra, también hay mucha prevención, vamos con mucho miedo, mucho susto, digamos tensionadas, cerramos las piernas, no nos relajamos, pues como que ponemos también un poquito de nuestra parte para la toma de la muestra. Entonces yo pienso que es perder un poquito el temor, es una situación que no debe doler, que no debe molestar. En algunas ocasiones puede sangrar, sobre todo cuando hay algunas patologías inflamatorias. Si tú ya estás inflamada y te van a tomar una muestra, se puede presentar algo de sangrado, algo de dolor, algo de molestia, probablemente por la misma razón de tener ese tipo de patologías. Y por esa razón es mucho más necesario realizar la citología, hay que tener un poco más de paciencia, un poco más de colaboración en ese sentido. Le debes realizársela. Exacto, pero en cuanto a la edad, una paciente posmenopáusica que supongamos que ya no tiene relaciones hace cinco años o más de cinco años y que tiene una citología de resultado normal, ¿se la debe seguir realizando y cada cuánto? Bueno, la edad, ¿hasta cuándo me realizo? Que es una pregunta que todos nos hacemos, ya yo no tengo relaciones, ya tuve los hijos, ¿por qué me siguen mandando esa citología a torturarme? La citología, según donde uno lea, pues en Colombia está recomendada hasta los 69 años. Digamos que es el promedio de edad donde las mujeres pierden el riesgo mayor de adquirir el cáncer de cerviz y de adquirir la infección por PBH, que sabemos que es el factor asociado necesario para que se dé el cáncer de cerviz. Entonces, en estas mujeres que ya no tienen vida sexual, que ya son menopáusicas, que ya se perdió el riesgo hasta los 69 años, no se requiere la citología. La paciente pues que nos llamó, la señora que llamó, dice que tiene, doña Teresa, tiene 67 años, digamos que de acuerdo a como hayan sido sus citologías anteriores, después de tener un ciclo de 10 años de citologías perdón, normales, no requiere más seguimiento. Digamos que con esta citología que se realice, si es un, digamos, normal, ya seguiría una nueva citología y ya no tendría que hacerse más. Sería la última. Sería su última citología. Aunque para ella sería la primera citología, según nos contó, no se ha hecho nunca citología. Ah, no. Mamografía. Yo creo que fue mamografía. Ella dijo que no se ha hecho nunca mamografía. Mamografía, así no se ha hecho nunca. Ok. ¿Y sería prudente que la hiciera o no? La mamografía. La mamografía también. A los 67 años. Hasta los 67. Ella tiene 67 años. Sí. La recomendación para la mamografía también es hasta, en Colombia es hasta los 69, digamos que el seguimiento debe ser desde los 50, hasta los 59. Desde qué edad de iniciar la citología, que es otra pregunta, que siempre nos surge en Estados Unidos, donde tenemos como, digamos, la mayor información, de pronto más estadísticas, más claras que de las estadísticas que tenemos aquí, la recomendación es realizar la citología a partir de los 21 años. Sin embargo, digamos, el comportamiento de las personas en Estados Unidos es un poco distinto y el acceso a los servicios de salud también es un poco distinto en estos países. Por eso la recomendación en Colombia es empezar a realizarse la citología desde que se inicia la vida sexual. Más o menos tres años después de la primera relación sexual. Entonces, digamos, a ese tiempo ya se adquiere el riesgo de desarrollar un cáncer de cerviz, más o menos tres años después del primer coito. Muy bien. Para entonces saber más sobre el tema de la citología, visitamos el centro de salud del estadio y hablamos con la enfermera que se encarga pues de ordenar las citologías y de hacer el acompañamiento a las pacientes. Ella se llama Ana Catalina Uribe, nos va a hablar de lo importante que es realizársela periódicamente, también de su experiencia personal como mujer y cómo la recomienda y todas estas cosas que ha dicho la doctora, desde qué edad hasta cuándo y cuáles son las indicaciones y las recomendaciones antes de hacerse. La citología es un procedimiento o un examen que nos realizamos las mujeres para detectar tempranamente alguna normalidad en las células del cuello del útero o de la matriz, con el fin de determinar si es necesario o no realizar otro examen para determinar si hay cáncer o nuevas mujeres. ¿Por qué nos hacemos la citología? Porque es importante mirar que las células del cuello o la piel del cuello del útero no tenga deformidades o no tenga alteraciones. Como nosotros tomamos muestrecitas de flujo y demás, podemos encontrar algunas infecciones vaginales de la mujer que son completamente normales o algunas que son provocadas por infecciones de transmisión sexual. Pero realmente el examen se hace es como para prevención de determinantes del cáncer del cuello. Se lo pueden hacer todas las mujeres que hayan iniciado relaciones sexuales penetrativas, pero lo ideal es en aquellas mujeres que sean mayores de 21 años con relaciones activas. Pero si una mujer o un adolescente que ya empezó su vida sexual, se lo puede hacer y no se le debe quitar este derecho. ¿Una mujer en embarazo sí se puede hacer la citología o no? Sí se puede hacer la citología. ¿Por qué? Porque es que no vamos a tener ningún problema con el bebé. Recuerden que el bebé se forma dentro de la cavidad uterina, no en el cuellito. Entonces el bebé está protegido por una bolsita que se llama la placenta. Yo como enfermera y como mujer que soy veo la importancia de realizarse la citología porque me la hago anualmente porque creo que es la única forma en que yo puedo determinar que mi salud internamente, o sea en mi matriz o en mi útero, se encuentra normal. No solamente por el hecho de que me pueda parecer o no me pueda parecer un cáncer si tengo algún antecedente de familia, sino por la misma razón de ser mamá que me lleva a que realmente me la haga y esté preocupada por mi salud porque tengo que velar también por la salud de mis hijos y es a quienes yo les voy a enseñar el día de mañana que se deben de cuidar haciéndose todos los autoexámenes que son propios de ser hombre o de ser mujer. Te fue muy bien en la citología. Tu cavidad vaginal se ve completamente sanita y tu cuello de útero se ve sanito. No quiere decir que de pronto no vaya a salir absolutamente nada malo porque una cosa es lo que uno vea y otra cosa es lo que se examina en la plaquita. Doble posición, doble postura por parte de Ana Catalina Uribe. Por un lado su concepto como profesional y por el otro también como mujer. Muy válidos ambos y es una buena invitación para que lo tengan muy presente. Vamos a ver yo. María Martínez. María, buenos días. Muy buenos días, doctor. Bienvenida María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te escuchamos. Vea, no, yo quiero hacer una pregunta. A mí me mandaron al consultorio Rosado y me hicieron pues un autoexamen y luego la doctora me mandó, dice que con ginecología y mamografía, que una consulta de primera vez por medicina especializada y seromamografía o mamografía unilateral o de pieza quirúrgica. Entonces yo le expliqué a la doctora, pues yo le dije, porque yo tengo el seno muy grande. Entonces ella me dijo, es que bueno, de pronto a usted le hacen una cirugía, porque a mí me duele mucho la columna y el brasier me hace una zanja aquí en el hombro. Entonces la pregunta que yo hago es, me mandó con ginecología y para una mamografía. O sea que ginecología, pues yo entiendo que es como ginecólogo es el que le hace el examen a una citología o no. Muy bien, Marta. Sí, María, pues quieres que te aclaren para qué te mandaron donde el ginecólogo y también te mandaron una mamografía. Pues aquí tenemos una ginecóloga, entonces vamos a hablar de qué, en qué consiste esta especialidad que también trata todas las enfermedades de los senos en las mujeres. Buenos días, María. Quisiera saber antes cuántos años tienes. 51, ok. María, la ginecología es la especialidad de la medicina donde tratamos todas las enfermedades femeninas. Dentro de las enfermedades femeninas están las patologías del seno, del útero, de los ovarios, de todos los genitales. Entonces el ginecólogo, digamos, es la primera visita cuando hay una sospecha de alguna patología acerca del seno. Has hecho referencia a varias cosas. Uno, tiene los senos un poco más aumentados de tamaño que te están ocasionando dolor. Hablando de cáncer de seno y prevención en cáncer de seno, que es el tema que estamos tratando, esto es uno de los factores de riesgo para desarrollar, aumenta un poquito más el riesgo de desarrollar cáncer en el seno. Por lo tanto, es supremamente importante que se realice la tamización, así no haya absolutamente ningún síntoma de la mamografía. Después de los 50 años, el examen con el cual realizamos el diagnóstico de cáncer de seno es la mamografía, que es un examen donde hacemos como una fotografía, por decirlo de alguna manera, o unos rayos X del seno, mirando la parte interna del seno y si hay alguna lesión o alguna calcificación o algo que se haga sospechoso que sea una enfermedad maligna del seno. Por tanto, usted que tiene 51 años, es supremamente importante que se realice este examen. Como segundo, la evaluación por el ginecólogo, que es el especialista en este tema, te va a resolver las dudas que tienes acerca del tamaño, del dolor que te puede ocasionar en la espalda, el tamaño del seno, de que sí está aumentado el riesgo con respecto al cáncer, revisar el resultado del examen. Entonces, debes ir dirigido a alguien que sepa el tema y te pueda resolver todas las dudas que fue la orden que te dieron para la cita con ginecología. Entonces, lo primero que debes hacer es realizarte el examen y con el resultado consultar donde tu médico ginecólogo. Es importante adicionar que guardes el resultado de la mamografía. ¿Por qué? Cuando vamos a hacer la siguiente mamografía de seguimiento, digamos, cada mujer tiene la forma específica de su seno y cuando hacemos el seguimiento lo hacemos con respecto a esa forma. Entonces, comparamos qué cambios han habido con respecto a los anteriores exámenes. Por tal razón, debes de guardar ese resultado, así no salga de manera normal. Ya el médico cuando te revise te dirá cuál fue el resultado y cuál es el paso a seguir. Muchas gracias por la llamada. Doctora, en cuanto al tamizaje, entonces lo recomendado para las mujeres en el seno, en la detección temprana de cáncer de seno, es que cada cuánto nos hagamos el autoexamen. Bueno, hay, digamos, dos grupos de personas y dos, digamos, exámenes para tamización. El examen reina para la tamización es la mamografía. ¿Desde cuándo se debe realizar? Hay mujeres que no tienen riesgo de cáncer o alto riesgo de cáncer de seno, porque todas las mujeres, por ser mujeres, tenemos riesgo de cáncer de seno. Se debe realizar a partir de los 50 años. Cada año, durante dos años y luego cada dos años sigamos el riesgo, permanece siendo el mismo y los dos primeros exámenes salieron normales. En las mujeres que tienen alto riesgo, ¿quiénes son? Las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de seno en la familia, en primer grado, la mamá, la hermana, la abuela, han tenido cáncer de seno. Uno o varias de las mujeres de la familia se deben de realizar desde los 40 años la tamización. Cada dos años la mamografía está a los 50 y luego continuar según los resultados. En las mujeres más jóvenes debemos complementar muchas veces el estudio de mamografía con una ecografía. ¿Por qué? La mamografía da un resultado de acuerdo como a la densidad de la mama. Hay mujeres que tienen los senos muy grandes, con demasiada grasa, que tienen mayor tejido mamario y se dificulta un poco leer el resultado de la mamografía. Esto sucede más en las mujeres más jóvenes. Por eso muchas de esas mujeres jóvenes debemos complementar esa mamografía que no es muy específica, que no tenemos un resultado adecuado con una ecografía que nos va a aclarar algunos de esos hallazgos. Muchas mujeres luego de hacerse la mamografía, sobre todo en las más jóvenes, se debe complementar con una ecografía para encontrar hallazgos que no se ven con la mamografía. Entonces, como conclusión, a partir de los 50 años en las mujeres de bajo riesgo, a partir de los 40 años en las mujeres que tienen alto riesgo. Perfecto. Vamos a hacer una pausa institucional, pero antes quiero invitarlos a Twitter. Recuerden que en Twitter somos arroba salud medellín, porque la Corporación Ruta N publicó algo que me parece interesante y que es una buena invitación. Dice, comencemos la semana con la mejor actitud. Es martes y todo se vale. Etiqueta feliz martes. Y además, en la frase al lado del café dice, hoy es un buen día. No espere esa mañana para disfrutarlo. Una invitación que hace la Corporación Ruta N y nos pegamos también porque es una excelente invitación. Hacemos la pausa y ya regresamos a la conversación. A un metro, el Amazonas. Ven, ven en metro al acuario del Parque Explora. Llegas directo al Amazonas bajándote en la estación Metro Universidad. No te quedes en casa. Fúgate al Amazonas para descubrir el esplendor. El Amazonas a un metro en Explora. Volver. Con la frente más chita, las nieves del Tiespo planearon mis cien. No, porque yo que voy a volver, no sé nada. Tantas cosas que han pasado. Falcao. Que han mutilado. Y seguro han trasquilado. James lesionado. Bueno, ya volvió también. Nos pirri. Se fue del país. Esperemos que vuelva. Que Nicolás Gaviria, que ustedes saben quién soy yo. Que la paz sí, pero no. Pero no, pero sí. Volvió Leonel al Medellín. Pues, todos vuelven. No voy a volver yo. Vos qué decís, Chisgui. Volvemos o no? Vos qué decís, James? Vos vemos o no? Vos qué decís? O vas, ma? Vos vemos o no? Vos qué? Vos qué vas a decir por no decir nada? Vos ver o no vos ver? Tú vi o no tú vi? Última hora extra extra. El amor entre primos pone en peligro la especie humana. ¿Quieres saber por qué? Conoce toda la historia en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Consigue el libro en tu biblioteca pública más cercana. Apoya Public organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana y Medellín Lectura Viva. Medellín. Todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo. El proceso de modernización en la estructura de la Alcaldía de Medellín fue presentado por el mandatario Aníbal Gaviria Correa. Así, la administración queda con 85 dependencias. El ruido en las zonas de uso mixto fue nuevamente tema de análisis en el Consejo de Medellín. El Foro Salud Mental y Drogadicción en Medellín reunió a expertos que expusieron consideraciones frente al tema del consumo de narcóticos, sus repercusiones y la posible legalización de las drogas en el país. De acuerdo, miércoles 8.30 de la noche con repetición los viernes a la 1.30 de la tarde por Tele Medellín. El Foro Salud Mental y Drogadicción en Medellín El Foro Salud Mental y Drogadicción en Medellín y de cómo hacernos el tamizaje de seno. Hay muchos médicos, enfermeras en los EPS, en los diferentes centros de salud que nos pueden brindar esta información. Bueno, y continuamos hablando con la doctora sobre estos dos importantes tamizajes y en cuanto a la citología, doctora, también sirve no solo para detectar el cáncer de cuello uterino, también nos puede ayudar a encontrar enfermedades como infecciones vaginales, por ejemplo. Es cierto, la citología, digamos que el enfoque y el objetivo de una realización de una citología es detectar algunas anormalidades precancerosas que sugieran cáncer o detectar una lesión que ya se observe como cancerosa en el cervix. Sin embargo, también tomamos muestra del fondo de la vagina, de las secreciones y allí podemos determinar si hay presencia de microorganismos anormales en vagina, si hay infecciones, si hay inflamación, si hay sangrado. O sea, no solamente vamos a tener información de células anormales que nos puedan sugerir cáncer, sino que también vamos a tener información de otras, digamos de muchas otras cosas que nos van a orientar en casos cuando hay síntomas anormales de dolor, de sangrado, de flujo de mal olor y nos va a dar también un resultado adicional. Sin embargo, la citología, el objetivo principal es detectar cáncer de cervix. Hay una confusión entre las pacientes de cuando se realiza un examen de flujo normal, un frotes de flujo y una citología. Piensan que como la toma de muestra es similar, pues es realmente la misma. Se pueden detectar también cáncer en los exámenes de flujo. Eso no sucede. Solamente se pueden detectar infecciones, inflamaciones, pero para detectar cáncer de cervix o al menos lesiones precancerosas debe ser con una citología donde tomamos células del orificio por donde sale la menstruación que llamamos el orificio endocervical, que ahí es donde se origina normalmente el cáncer de cervix. Esa muestra es la que tomamos durante la citología. Por eso sirve la citología para detectar infecciones, más en un examen de flujo para detectar cáncer. Perfecto. En el barrio Cristóbal está Teresita Ortiz. Hola Teresita, buenos días. Muy bien, muchas gracias Teresita. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Vea, yo no quiero hacerles una pregunta, sino que me llamó la atención. La tocaya mía que llamó y me comentan muchas mujeres el mismo problema, que es pues que les da miedo, sobre todo así mayorcitas como nosotras. Yo le comenté a la enfermera que me hizo la última citología y ella me echó con un algodón un poquito de agua y me fue súper bien. Entonces, les recomiendo que hablen con las enfermeras y pidan ese favor. Muy bien Teresita, gracias. Muchas gracias. Sí, pues hay como diferentes opciones para que esta señora es donde les da más dificultad, pues no sea tan incómodo el examen, doctora. Exacto, estábamos hablando de que hay que mejorar un poco la lubricación en el momento en que aplicamos las espatulitas que llamamos espéculos para separar la vagina. Se puede aplicar gel, que es acoso, agua, algunas veces hay vaselina como en los consultorios en la parte donde se va a introducir como el dispositivo, el espéculo, y con eso podemos mejorar y disminuir un poquito la molestia que causa aplicar este espéculo. Es un truquito muy bueno que tiene la enfermera. También lo hacemos los ginecólogos. Cuando hay de pronto dificultades, que hay cirugías previas, a veces se orientan estas pacientes a que sean evaluadas mejor por un ginecólogo y en la consulta ginecológica se pueda tomar la muestra de acuerdo a los variantes que hayan. Es importante también recalcar que algunas mujeres que han tenido cirugías que pueden ser simplemente por cistoceles lo que llamamos nosotros o vejigas caídas o rectoceles donde se toca el tejido de la vagina en ese momento de una reducción del tamaño es un poco más difícil de realizar la citología. Debemos usar estas espátulas un poquito más pequeñitas de acuerdo al tamaño de la paciente. También vale recalcar que hay mujeres que se han realizado histerectomías donde se ha sacado el cuello del útero y sometemos a estas pobres pacientes a hacerse la citología y no la necesitan. Las mujeres que se les ha sacado el útero por alguna razón benigna, por sangrados, por miomas, por enfermedades que no son malignas, no requieren seguir haciéndose la citología. La citología es para determinar cáncer en el cuello de la matriz y ya no hay cuello de la matriz, por lo tanto no la requieren. Estas pacientes también tienen un poco más de dolor y de molestia al tomar la muestra porque no encuentran service. Entonces, digamos, a veces cometemos ese error. Pacientes que tienen enfermedades benignas se los sacó el útero no requieren continuar en seguimiento con citología. Pero a propósito de eso, doctora Pandales, ¿quién se encarga de hacer la toma de la muestra y qué conocimiento, capacidad, experiencia, capacitación ha tenido para ello? Bueno, las enfermeras, usualmente pues en la mayoría de los centros de servicio las que toman las muestras de citología son enfermeras. Son enfermeras. Son enfermeras que han recibido capacitaciones en toma de muestras de citología. También puede ser tomada por un médico general, puede ser tomada por un ginecólogo, cierto, que tenga conocimiento acerca del tema. En todos los servicios de salud exigen como que tengan una preparación y una certificación acerca de esa preparación para la toma de la muestra, que se haga de manera adecuada y que no sea una muestra insatisfactor, esa donde no se tomaron lo que requería para poder hacer esa lectura de la citología. La mayoría de las mujeres, de las personas que toman la citología, que toman la muestra, perdón, de citología, son personas que son capacitadas para eso y tienen suficiente conocimiento acerca del tema. Muchas de esas también son bacteriólogas. Algunas son bacteriólogas o auxiliares de las bacteriólogas y son personas que conocen bastante del tema y cuando ven hallazgos anormales, muchas veces estando en consulta, los llaman, doctora, por favor, revísenme a esta paciente, que le veo algo que no me parece. Son personas que tienen conocimiento todo el tiempo, están haciendo este tipo de procedimiento, entonces van adquiriendo, digamos, mucha destreza y mucha capacidad para realizar. Podemos estar con muy buenas manos y muy tranquilos muchas de las veces que no realizamos este procedimiento. Muy bien. Para saber un poquito más, entonces, de cómo se realiza el autoexamen de seno, hicimos un video animado que es muy sencillo y que ojalá lo aprovechen bastante porque es una herramienta muy útil para poder detectar lesiones en los senos que puedan llegar a ser malignas y así poder consultar a tiempo. El autoexamen de seno es un método eficaz y sencillo que le permite a la mujer detectar alguna anomalía en sus mamas, consultar a tiempo y tener un diagnóstico oportuno. Este es un examen que se debe realizar cada mes y que no toma más de 10 minutos. El primer paso es ubicarse frente a un espejo y observar si en los senos hay hoyuelos, desviaciones del pezón o descamación de la piel, especialmente en la aureola. Posteriormente y mirando todavía fijamente el espejo, ponga sus manos sobre la cadera y haga presión firmemente hacia abajo. Esto le permitirá ver si presenta hundimientos en la piel, el pezón o abultamientos. Después ponga las manos detrás de la cabeza y tense los músculos de los brazos para buscar el mismo tipo de señales. El tercer paso es revisar los pezones. Debe apretarlos suavemente, revisando que no se presenten secreciones. Luego frente al espejo o acostada, como lo recomiendan algunos especialistas, ponga su mano derecha detrás de la cabeza y con las yemas de los tres dedos de la mano izquierda comience a hacer movimientos circulares que vayan desde la periferia de la parte superior del seno derecho hasta el pezón. Esta acción le ayudará a detectar cualquier masa, bulto o protuberancia en la mama. Luego realice esta acción en el seno izquierdo. Finalmente y en la misma posición, realice con las yemas de los tres dedos movimientos que vayan de arriba a abajo del seno. Estos deben comenzar en la axila y terminar en el medio del esternón. Hemos terminado el autoexamen de seno. No olvide practicarlo una vez al mes. A propósito del autoexamen, tengo preguntas, pero primero las televidentes. Lucía Herrera, en El Salvador. Hola Lucía. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Lo que pasa es que yo tengo dos inquietudes. A mí me sacaron la matriz a los 30 años. Y cada ocho meses me tengo que hacer la citología. Y también tengo una pequeña bolita en el seno derecho y me duele mucho. Me mandaron la mamografía y se ve la bolita, pero no salió nada. Ustedes me mandaron una ecografía y que salió viras en el grado uno. Pero no sé qué será esto. Y cada 20 días los sueños me duelen demasiado, demasiado. Entonces no me han hecho como nada. Lucía, dos preguntitas antes de que te vayas. Primero, ¿cuántos años tiene y cuál fue la razón por la que te hicieron la histerectomía? ¿Por qué te sacaron la matriz a los 30 años? Ajá, en ese momento tengo 41 años. Y la matriz me la sacaron por... Me daban muchas infecciones vaginales, demasiadas. Entonces casi me hacían citología, me salían muchas infecciones. Entonces por eso me sacaron la matriz. ¿Alguna otra pregunta, doctora, para Lucía? ¿Dentro de las infecciones hicieron biopsia, realizaron colposcopia, diagnosticaron en algún momento lo que llamamos NIC? Sí, me hicieron la colposcopia y me dijeron que tenía NIP3. Ok. Bueno, con respecto a la pregunta, bueno, digamos son dos preguntas. Claro. Uno, en las mujeres que se realiza la histerectomía por razones como estas que llamamos lesiones precancerosas, el NIC realmente es una lesión precancerosa que finalmente puede desarrollar con el paso de los años un cáncer. Por esa razón realizamos la histerectomía para evitar que progrese, digamos, a planos más profundos y erradicamos la enfermedad de raíz en las mujeres que no quieren tener más hijos y que ya tienen la paridad satisfecha, como probablemente pues le sucedió a nuestra paciente. En estos casos sí requiere continuarse realizando la citología porque fue por una razón de relacionada con cáncer. Claro. Y hay que hacérselo hasta que cumpla 20 años de seguimiento según los resultados. Si en alguno de estos seguimientos hay otra sospecha de cáncer o hay alguna anormalidad, requiere seguirse la realizando hasta que durante 20 años sepamos que no va a haber ningún problema. Segundo, o sea, ella está muy bien seguida, debe continuar con la citología, se la debe seguir realizando, lo está haciendo muy bien. Con respecto a la mamografía y la ecografía, habíamos hablado en algunas ocasiones, no logramos ver las lesiones muy claramente en la mamografía, en las mujeres jóvenes como ellas que tienen 41 años debemos complementar con una ecografía que fue lo que ya le hicieron y eso tiene, digamos, una forma de calificación para saber si son lesiones que sugieren algo bueno o que sugieren algo malo. Las clasificamos de 0 hasta 6, ¿cierto? Y lo llamamos Virrat, que es lo que ella está leyendo en el resultado. Muchas personas leemos el resultado y tratamos de comparar con lo que nos ponen allí el valor de referencia y a veces nos confundimos un poquito con lo que estamos leyendo porque, digamos, son términos médicos que no vamos a poder como interpretar. ¿Qué significa el Virrat 1? Bueno, que es lo que ella está leyendo. Hasta el 3 son lesiones benignas o que no tienen ninguna sospecha. ¿Qué le están diciendo en ese resultado? Si tiene un nódulo, probablemente una deformidad de su seno que no está ocasionando ni es sospechosa de cáncer, por tal razón no requiere hacer ninguna intervención. El dolor, la molestia cíclica del seno se relaciona más con respuesta a las hormonas. Las mujeres que les hacen histerectomías no siempre se les retiran los ovarios que son los productores de hormonas y siguen produciendo sus hormonas cíclicamente y van a seguir sintiendo lo mismo que sentían antes de retirarle la matriz. Si tenían dolor en los senos, si tenían cambios en el genio, o sea, esos cambios van a seguirse presentando porque la producción hormonal va a seguir siendo la misma. Entonces, el seno es un respondedor a las hormonas que producimos en los ovarios y los senos durante ciertos picos de hormonas se llenan un poquito más de líquidos, crecen de tamaño y producen algo de dolor. Probablemente eso es lo que ella viene sintiendo, el dolor. El dolor usualmente no se relaciona con cáncer. El cáncer de seno desafortunadamente o afortunadamente no produce síntomas. Por eso es tan importante realizarse el autoexamen. Si vemos alguna normalidad, aunque pues que no sea dolor, también debemos consultar y debemos realizarnos la mamografía así no tengamos ningún cinto. Precisamente por eso es que hacemos el tamizaje. A propósito del autoexamen, hay una especie de consenso de cómo debe hacerse. ¿Usted tiene alguna recomendación especial? Y a mí me gusta algo que decía en estos días la doctora Fanny Isabel aquí. Si bien hay una especie de técnica indicada para hacerse el autoexamen, lo importante es que las mujeres se conozcan, se tocan, sepan para que identifiquen cambios rápidamente. ¿Qué recomendaciones tiene usted con eso? Lo primero, lo que tú mencionas Felipe, debemos de conocernos. Los seres humanos somos asimétricos. Si usted se mira un lado de la cara y del otro, somos asimétricos, somos distintos. Lo mismo pasa con los senos. Hay un seno que es más grande, que es más pequeño, que es más arriba, que es más abajo. Cada una tenemos los senos de manera distinta. Si le han hecho cirugía, su seno cambia. Debe conocer cómo quedó la cicatriz, dónde está la cicatriz, por dónde le hicieron la cirugía. O sea, cada seno de cada mujer es distinto. Lo que debemos hacer el seguimiento es cómo cambia. O sea, para el médico es difícil ver cambios en pacientes que no conocemos el seno, ¿cierto? Es la primera vez que vas a ver un seno, simplemente vas a detectar si hay una masa, si hay un ganglio, si hay alguna normalidad. Entonces, estas pacientes, las pacientes, el ser humano como tal, se debe conocer. Lo que decíamos, los hombres también se deben conocer, porque en los hombres también puede presentarse el cáncer. O sea, en los menos frecuentes, pues es una proporción muy diferente, muy pequeña, pero nos debemos conocer a ver si hay algún cambio. Lo primero es la inspección, ver si hay un cambio, si hay una masa, si hay una deformidad, si hay un hundimiento, si hay un cambio en la piel, si hay una inflamación. Cualquier cosa nueva que veamos, debemos tener alarma con eso y consultar. Lo segundo es palpar, hacerlo de una manera, digamos, organizada, puede ser en el sentido del reloj, en el sentido antihorario. O sea, tener su propia técnica, lo importante es palpar todo el seno y presionar el pezón para ver si sale alguna secreción. ¿Cuál es la secreción de alarma principalmente? La sangre. Las mujeres no debemos tener sangrado por el pezón y es un signo de alarma que inmediatamente debemos consultar. Entonces, cambios en la piel, nodulaciones o masas o abultamientos, o sangrado por los pezones, son los hallazgos que debemos estar buscándonos en el autoexamen. El autoexamen lo debemos de realizar mensualmente en la recomendación. En las mujeres que menstruan aproximadamente 10 días después del primer día de la menstruación, entre 7 y 10 días, digamos, para no estar, digamos, no confundirnos con el dolor que puede causar lo que hablábamos ahorita del cambio en el ciclo. Y en las mujeres que no menstruan, que ya no tienen útero, están en menopausia, se debe realizar una fecha fija del mes para tener, digamos, como cierta continuidad y más fácil recordación con respecto a eso. Bueno, tenemos una historia muy bonita para compartir con ustedes y es la historia de Lina Inestrosa. Ella es la directora del movimiento Modo Rosa. Es un movimiento que se encarga de promover la detección temprana del cáncer de seno y también hacer acompañamiento a las mujeres que sufren esta enfermedad. Ella le ganó la batalla del cáncer de seno, quiere compartir con nosotros su historia, nos abrió las puertas de su casa y nos quiere también hablar de todo ese acompañamiento familiar tan importante en esos momentos difíciles. Yo vengo de una familia con mucha herencia del cáncer de mama. En este momento ya somos siete mujeres, siete primas hermanas que lo hemos tenido. Sin embargo, a pesar de eso, yo era un poquito ajena, pero mi esposo no, mi esposo es ginecólogo y él siempre a raíz de la herencia vivía muy consciente de que yo tenía cada seis meses que hacerme chequeos. Haciéndome un examen de rutina, un examen él, no autoexamen porque yo no me lo hacía. Yo creo que tal vez era un poquito cómoda porque como sabía que lo tenía ahí a la mano chequeándome, pues era un poquito relajado con eso. Me sintió un par de bolitas y pues allí estaba el cáncer. Encontraron que tenía un cáncer de mama, un grado tres, infiltrante, que quiere decir que ya se estaba saliendo del caminito y eso es lo que hace que de pronto la quimioterapia tuviera que haber sido un poquito más extensa de lo normal. La importancia de la familia en un proceso de un diagnóstico como el cáncer de mama es definitiva, es toda. Porque cuando tienes una vida de pareja, cuando tienes un esposo y sientes que él está ahí, que está apoyándote como se dice en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, es una razón muy importante de vivir y de empezarse a sentir uno un poquito cómodo con todos esos cambios que se vienen. Porque las cirugías son incómodas, porque tienes unas cicatrices en tu cuerpo que antes no tenías, porque tienes que empezar a prescindir de elementos evidentes como son el pelo, las cejas, las pestañas, sufren las uñas. Entonces esa parte estética desde lo femenino nos afecta mucho si no sentimos que esa pareja está ahí para apoyarte y para quererte y para poder empezar a ver como esa belleza interior por encima de la otra. Y los hijos son el motor, los hijos son la razón de vivir, o sea, los hijos son ese motivo de lucha, eso que te permite aguantarte lo que sea, eso que te permite decirle al médico, como era en mi caso, hágame todo lo que usted se imagina que le puede hacer a ser una señora y más, así me duela, así me incomode, así tenga que trastornar y mover mi vida porque yo quiero ver crecer mis hijos. Estas enfermedades le cuestionan a uno mucho de la vida, lo que era antes y lo que es ahora, digamos que yo he sido una persona siempre muy alegre, muy activa, muy feliz, muy positiva y eso no solamente se mantiene sino que eso se potencializó, pero hay algo que cambia un poco como el nivel de las prioridades, como darle la importancia a lo que verdaderamente es, eso es definitivo. Segundo, la parte estética es una cosa que pasa a un segundo plano y hay que aceptarse y enamorarse de eso, entonces eso ha sido una cosa muy bonita porque hoy yo no quisiera ser la persona que era hace un año y medio que fui diagnóstico de la enfermedad, así fuera, tuviera muchas otras comodidades porque hoy hay muchas cosas que todavía pues me duelen muscularmente, nunca vuelves a ser igual, o sea hay muchas cositas que te cambian, la quimioterapia te afecta a todo, todo absolutamente, todo yo, yo hacía un recuento y yo creo que lo único que no se me afectó fue el oído, de resto absolutamente todo lo que está en mi cuerpo se tuvo algún cambio, pero aún así yo soy feliz con lo que soy hoy, me quiero mucho, me siento más feliz que nunca y veo que esta oportunidad me regaló, esta enfermedad no es la oportunidad de ver la vida distinta, entonces soy muy agradecida por eso. Que linda historia la de Lina, gracias a ella y a toda su familia por compartirla con nosotros, tenemos ahora en Envigado a Carlos Vasco en la línea, buenos días Carlos, bienvenido al programa. Hola doctora Juan Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias, a felicitar a Felipe por el cumpleaños. Gracias Carlos. Que tengan muy buen día. Doctora Felipe y a la doctora que está presente le pregunto, primero que todo pues adelante con esas campañas de prevención del cáncer que en todos los campos de la salud es importante. ¿Qué tan cierto es, no sé si es un mito urbano, que las relaciones sexuales promiscuas, cierto, la falta de aseo también en la pareja son factores de riesgo en el cáncer, es decir, el papiloma, el desaseo en la parte genital en el hombre, una niña que comience su edad sexual a la temprana edad, qué tan cierto es que puede formar parte de un cáncer temprano, no solamente por la herencia. Esa era mi inquietud y de nuevo, feliz cumpleaños Aramburo y felicidades por el programa. Muchas gracias Carlos por la llamada, la pregunta y por la felicitación. Doctora Eleodora. Bueno Carlos, muy buena la pregunta, excelente, nos recuerda de pronto cositas que se nos iban pasando. Con respecto al cáncer de cervix, hay algunos factores de riesgo, dentro de esos factores de riesgo está el inicio de relaciones sexuales a edad temprana, tiene toda la razón que es bastante frecuente, digamos, en nuestra población, el tener más de una pareja sexual o la promiscuidad también es un factor de riesgo y no tanto pues, digamos, el desaseo a algunas infecciones de transmisión sexual como el herpes, favorece el ingreso del virus del PBH o que se afecte el cervix por el virus del PBH y sabemos que es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para el desarrollo del cáncer de cervix. Entonces, entre más tiempo y más número de parejas tengamos, más riesgo hay de adquirir esta infección por PBH. Con respecto al PBH, hay más de 100 tipos de PBH, sabemos que de esos más de 100 tipos, 30 a 40 son causantes o son, digamos, más, tienen mayor propensión a causar cáncer, de ellos hay dos que causan el 70% de los cánceres que son el tipo 16 y el tipo 18 para los cuales contamos con una vacuna. Esta vacuna nos va a proteger contra ese 70% de oportunidades de adquirir el cáncer cuando nos infectamos con ese tipo de virus. Entonces, las personas más promiscuas sí tienen mayores factores de riesgo. Doctora, aprovechemos los últimos minutos para otra pregunta desde Doña Carmen Martínez, desde Cartagena. Ella conoce una pareja, los dos con infección por virus del papiloma humano, el hombre de 26 años, la mujer de 23, controlado en el hombre, pero con mucho temor porque quieren tener hijos y piensan que el virus del papiloma puede afectar entonces la maternidad o el parto. Con respecto a esa pareja, pues, primero están ya tratados, pues, según entiendo, y eso no causa ninguna implicación con respecto al querer tener, pues, hijos y embarazarse. En las mujeres que hay que realizarles conización, que es quitarle una parte del cuello de la mujer, podría tener una implicación en desarrollarse una más fácil o tener mayor riesgo de desarrollar un parto prematuro, porque es un poquito más corto el cuello en estas mujeres, digamos que es la implicación más grande que durante el tratamiento de un papiloma, digamos que no hemos podido controlar, haya necesidad de realizar ese tipo de cirugías. Fuera de eso, no hay riesgo de que se transmita al bebé, o sea, que haya una transmisión vertical. No es posible con el PDAH que tengan, pues, tranquilidad en ese sentido. Ah, bueno, perfecto. Doctora Pandales, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy querida, gracias. Sí, muy querida de ustedes también, mis gracias por la participación, que estuvo hoy muy activa y con preguntas muy interesantes. Mañana, recuerden que es miércoles, por lo tanto, el programa está a las 3 de la tarde y nos acompaña, como siempre, el programa Saludando. Vamos a tratar el tema de la promoción de la salud en el adulto mayor, por eso los esperamos entonces, que pasen hoy una feliz tarde. Gracias y hasta mañana por la tarde, gracias. Y feliz cumpleaños otra vez a Pipe. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.